El municipio de Sonzón conformará la Mesa para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Esta mesa tiene por objetivo aunar esfuerzos para la articulación, coordinación y cooperación entre las entidades a fin de lograr la atención integral, diferenciada, accesible y de calidad a las mujeres víctimas de la violencia. Es una instancia de coordinación interinstitucional e intersectorial para la prevención y la atención de las violencias contra las mujeres. Es un sitio donde se coordinan acciones para que la violencia contra las mujeres sea erradicada porque es una pandemia. Esta mesa de erradicación es una articulación también con la Mesa de las Mujeres que ya está funcionando desde hace dos años. Hace parte de la Política Pública para Mujeres, que es el Acuerdo 011 de 2015. Es decir que ya hace aproximadamente unos tres años estamos trabajando, pero este año hemos hecho mucho énfasis en la atención a víctimas de violencia, de violencia de género o violencia intrafamiliar, violencia hacia las mujeres. Y estamos trabajando articuladamente, tanto con la ESA Hospital San Juan de Dios, la Oficina de las Mujeres, la Comisaría, la Inspección y todos aquellos que hacemos parte de la ruta de atención. La conformación de esta mesa se da en gran medida al incremento de los casos de violencia contra las mujeres en el municipio, los cuales han cobrado la vida de dos de ellas en lo corrido del año. La Mesa de las Mujeres que ustedes tienen acá es una mesa conformada por mujeres de distintos sectores para el seguimiento de la política pública. Esta mesa es diferente porque esta mesa se dedica exclusivamente al asunto de las violencias contra las mujeres y lo que busca es que la violencia contra las mujeres disminuya, que las mujeres sean atendidas, que se mejore la calidad de la atención y que no se repitan los hechos tan dolorosos que han ocurrido acá en este municipio. Esta mesa de trabajo para erradicar las violencias estaría conformada principalmente por quienes atendemos la ruta de atención, es decir, la ESA Hospital San Juan de Dios, la Fiscalía, la Comisaría, la Inspección, los juzgados y todas aquellas personas e instituciones que deben atender a la mujer cuando ha sido violentada. Según los últimos registros del Observatorio de Asuntos de Mujer y Género de Antioquia, este departamento es el segundo más violento del país en términos de agresiones contra las mujeres, producto de que en promedio cada dos días sea asesinada una mujer. Una de cada tres municipios tiene una tasa de feminicidios mayor a la tasa departamental, mientras que cada día son maltratadas cerca de 12 mujeres, solo por mencionar algunos datos.